...representante de FENACOTRADE. FENACOTRADE. Tenemos sin lisonjas esta ley que fomenta el turismo, pero sí queremos, como lo dijo ya el compañero Calderón, agradecer a los distintos asambleístas con quienes se conversó sobre este proyecto que inicialmente se pretendía entregar el turismo a todo el mundo, por lo tanto, rompiendo la norma, echando abajo toda la organización de las modalidades de transporte consagradas en la ley en los artículos 52, 57, 58. Hoy se va a votar una ley, pero mucho ojo, se está creando una nueva modalidad de transporte que es el servicio por cuenta propia. Ojo con un reglamento que tiene que poner normas para saber hasta dónde llega la actividad de la cuenta propia, que ya está normada actualmente en la ley de tránsito, y es el propietario del negocio cuyo vehículo está a nombre de ese negocio el que hoy ejerce esa cuenta propia. Pero yo creo que eso, este momento, sería llover sobremojado. Vamos hacia adelante. Lo que sí creo yo que es necesario que ustedes sepan, que las modalidades de transporte interprovincial, que los taxis, las camionetas, el turístico, público y comercial, estamos entregando el mejor aporte para aportar al turismo del país en sus distintas modalidades, sin entrar en contradicciones. Pero es necesario que ustedes, como legisladores, como los padres de la patria, que conocen la realidad, no le den la espalda a los causales que detienen, no sólo el turismo internacional, sino el turismo nacional. Les habla un hombre que viene de una provincia pequeña, pero rebelde, como el Cañar. Muchas veces nosotros, como dirigencia, hemos reclamado que los serranos no podemos bajar a la costa, porque somos extorsionados sólo viendo las placas de la sierra. Eso es atentar contra el turismo. ¿Producto de qué? De la famosa descentralización que se entregó a ciertos GAT municipales. Hoy usted, Durán, ese hermoso cantón Durán, no puede atravesar, no solamente por la delincuencia, no puede atravesar porque allá hay vigilantes que son maestros de los otros que cuestionamos. Y las redes sociales dan cuenta de la extorsión, ya no sólo de transportistas, de personas particulares. No se diga de la extorsión que lo hacen con corbata ciertos GAT municipales que por debajo de la mesa han firmado convenios con empresas grandes para instalar radares. Radares donde no han puesto una carretilla de lastre para bachar, pero sí ponen radares para multarnos a todo el mundo. Transportistas y no transportistas. Eso les invito a que ustedes tomen en cuenta. Eso les invito a que ustedes legislen, porque no puede ser que con pretexto de la descentralización, yo como municipio puedo hacer lo que yo quiera. Hay algunos municipios que no se puede generalizar a los que se les saque el sombrero. Pero pedimos también que en este proyecto de ley se den medidas compensatorias al transporte. Nosotros hemos acabado de pasar una pandemia. El transportista le mantuvo vivo al país en la pandemia. Miles de compañeros murieron. En la inseguridad que acabamos de estar atravesando y lo estamos viviendo de nuevo. Los transportistas hemos aportado con decenas de compañeros asesinados, torturados, sacrificados. Todo eso deben ustedes tomar en consideración. Cuando menos, incrementes el tiempo de vida útil de nuestros vehículos que no hemos podido cambiar porque la banca jamás nos perdonó un centavo en la pandemia. No se cansaron de llamar para decir acérquese a pagar las deudas. Empargaron nuestras unidades. Ojo, compañeros, con esto que se está creando, que reitero por cuenta propia. Le veo aquí mi paisano, al asambleísta Blas Coluna, al compañero asambleísta del Oriente, Guido Vargas, también transportista, Adrián Castro, un dirigente muy conocido. Por eso, pedimos por favor no se deje suelta esa modalidad nueva que se nos pretende crear. Queremos agradecerle como transportistas ecuatorianos, pero recuerden ustedes que somos más de 400 mil choferes y transportistas ecuatorianos. Somos un león dormido que le apostamos al progreso y al desarrollo. Muchas gracias.